Se han mezclado a Dios, se han mezclado los sentimientos. Estamos modificando leyes civiles en un estado laico. 33 votos a favor, 27. Esa noche esperamos la ley, la ansiedad era grande. Por supuesto estábamos re nerviosos, angustiados, ansiosos, porque veíamos que estaba así tan parejo. Y bueno, hasta tuve taquicardia, te juro, yo creí que me morí ahí porque era impresionante. Hasta ese instante, antes de la votación, yo creía que no iba a salir, porque la verdad que no sueña. Así que sí, ha sido muy emocionante. Me acuerdo de llorar mucho. Me acuerdo que esa noche, cuando se votó la ley, la sensación al otro día era de transitar por un mundo distinto. En la última década, la Argentina vivió momentos únicos e históricos, colocándose a la vanguardia de los países más progresistas del mundo. A lograr sancionar normativas que hacen al respeto al derecho de la identidad y de los derechos civiles, sexuales y reproductivos del colectivo LGBTIQ+. Justamente hoy, 15 de julio, en una madrugada muy fría, el Congreso de la Nación aprobaba la ley del matrimonio entre personas del mismo género. Justamente hoy, la Argentina, hace 10 años, es un país un poco más justo e igualitario. La verdad que sería trillado decir, pero pareció que fue ayer. Pasaron muy rápido estos 10 años, sin embargo, pasaron muchísimas cosas en la Argentina, en el país, en mi vida. Yo ya no soy la misma persona que era hace 10 años atrás, se podrá ver claramente, pero acá, celebrando esta maravillosa conquista, una conquista que fue de todo el colectivo. Hemos tenido que dar una batalla jurídica, cultural y social para conseguir un derecho que es el ejercicio de una libertad, digamos, fundamental, que es la libertad afectiva, una libertad emocional, el hecho de poder, de alguna manera, elegir un compañero o compañera de vida o un compañere con el cual transitar. Y eso es lo que nosotros hemos trabajado cuando trabajábamos por la ley de matrimonio igualitario. No solamente para conquistar la igualdad jurídica, sino para dar un cambio cultural. Y ese cambio cultural lo estamos viviendo. A 10 años podemos decir que uno tiene más apertura para poder mostrarse, para poder decir, no, no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Para poder hablar con mayor naturalidad con los niños y las niñas, sin construir tabú, sin que las religiones se entrometan tanto en estos asuntos en el Estado. Aún seguimos viviendo las consecuencias, las culturas no se modifican de un día para el otro. Son procesos de retroalimentación. Va cambiando la cultura, va cambiando la educación, las investigaciones y eso también hace que cambie el derecho. Cambie el derecho y también hace que cambie la cultura, la educación y las formas de mirar. O sea, la norma legitima en algún punto y da posibilidad a que existan nuevas prácticas. Después de la ley de matrimonio igualitario, a los tres años llegó la ley de identidad de género. Y hoy estamos hablando de la inclusión laboral trans. O sea, seguimos hablando de conquistas de derechos de grupos que han sido segregados milenariamente. La ley 26.618 del matrimonio igualitario vino no solo a derribar ciertos mitos de un sector sesgado de la sociedad y la iglesia, sino también le permitió a las personas del mismo sexo refrendar su amor y tener contemplados sus derechos civiles. Nosotros estamos juntas hace 22 años ya, casi 22 años, y bueno, cuando ha sido la ley creo que llevamos 12 años. Sí, claro, 12 años. Bueno, es simbólico pero es muy importante porque realmente el tener el, digamos, el backup de la ley, de la cuestión legal, que sí o sí que si vos vas a la calle y vas de la mano y antes yo me acuerdo que hasta uno tenía miedo porque la policía te podía llevar presa, ahora el sentir que tenés una ley que realmente te protege es muy importante. O sea, es simbólico pero es fundamental. Yo creo que de alguna manera las leyes simbólicas permiten eso, permite poder nombrar algo que ya existe. Entonces, eso más sumado a la ampliación de derechos, que me parece que es una de las cosas también más fundamentales, más importantes en esta ley como en otras, sí me parece que permiten sobre todo que la sociedad sea una sociedad más feliz. Yo creo que este hijo mío, que habrá muchos hijos, muchos hermanos, muchos padres que están en la misma situación, tiene el mismo derecho que el resto de la sociedad. Yo lo veo cuando hacemos cola para cuidar a mi nieto y mi hijo mayor no piensa que el que va a cuidar haciendo la cola en los días que tenemos cada uno designados es un tío gay, que lo puede contagiar, que lo puede deformar. La verdad que no lo siento, la verdad que no lo siento. Cuando se da la ley, por supuesto, nosotros muy contentos porque eso abría muchas puertas que antes estaban cerradas, que no era imposible acceder a ciertas cuestiones, así que eso fue un antes y un después. Y me acuerdo mi alegría cuando vuelvo a la escribana a decirle ya se puede, era otra la sensación, era otra, me sentía como, me sentía empoderado, me sentía parte, que eso fue lo que cambió la ley. Porque antes la sensación era distinta, el amor estaba, todo estaba, o sea, todo estaba, pero había algo a lo que no tenías acceso y eso te embroncaba porque no era igual para todos. Y ahí empezó otra historia, la historia en la que salimos a la calle de igual a igual, o sea que ya el otro no estaba arriba ni abajo, ya estábamos ahí, con los mismos derechos y obligaciones, por supuesto. Y eso cambió nuestra historia porque ya se pensó la adopción desde otra perspectiva. Antes no estábamos, no podíamos adoptar y nos queríamos estar en contra de las reglas, o sea, nunca hemos ido en contra de las reglas, siempre hemos adaptado. Después de eso vino la otra historia, que era, digamos, la historia del poder hacer, del poder ir a comprar un auto y, por ejemplo, darte con que la concesionaria tenía las fichas que decía esposo, esposa, y ahí empezó a cambiar todo, el crédito del banco, y como éramos uno de los primeros en ese momento, la gente que tenía buena onda decía, mira, hemos logrado que el banco cambie la ficha, hemos logrado porque, mira, tacharon, tachan esposas, eso pasó con los créditos del banco, las concesionarias, después la obra social, todo fue cambiado y nosotros siempre sonriendo. La idea era formar una familia, no ser solamente los dos, o sea, llevábamos 16 años juntos y queríamos conformar una familia, pero en ese momento, o sea, o era su hijo o era mi hijo, no eran nuestros hijos y eso cambia, o sea, con la ley nos casamos y con la ley vamos al registro único de adoptantes a inscribirnos como matrimonio y, bueno, llegan los chicos y tienen nuestros apellidos y son nuestros hijos, como ellos saben y como ellos dicen, mis papás. Aunque ya pasaron 10 años, esta ley sigue siendo festejada, porque es tendencia de las sociedades evolucionar hacia un mundo más justo e igualitario. Nos sentimos cómodos, es nuestra patria, o sea, nos sentimos felices de estar acá, en Argentina, en Tucumán, eso nos enorgullece, por supuesto, y ser uno de los primeros no nos fascina. Ojalá que vengan muchas leyes más de ampliación de derechos, ojalá, las necesitamos. Creo que sí, Argentina evoluciona, aún si muchos hablamos muchas veces y nos quejamos, decimos más de lo mismo, volvemos a lo anterior, creo que no, creo que Argentina evoluciona, queremos todos evolucionar, entonces sí hay una voluntad, me parece. Las diferencias políticas creo que también nos hacen evolucionar, ¿no? A diferencia de muchos que piensan que por ahí, bueno, la grieta, las tensiones, pero me parece que son importantes las diferencias, se crecen. Ese día es un día, digamos, que hace que a uno se le ponga la piel de gallina, por supuesto, porque vivíamos en una Argentina más libre, y de eso se trata, digamos, la independencia también, seguir buscando derechos, seguir conquistándolos, y darle la posibilidad a todas las personas que sean iguales ante la ley. Gracias. 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 Gracias.